Respira profundo, cierra tus ojos y deja que la palabra de Dios, deja que el Espíritu de Dios te envuelva, te llene, te cubra todo tu ser y ahí en tu corazón habla con Jesús. Espérale todo lo que sientes y escúchale, escúchale en el silencio interior, ahí está Jesús, ahí está a tu lado porque nunca se aparta de ti, déjate amar. Déjate transformar por Él.